El día 4 de diciembre del año 2013 se dio el naufragio de la embarcación del velero La Rosa Salvaje. Se había activado una radio baliza de emergencia cerca de la costa del mar argentino en agua de Chubut. Le expliqué que el velero se iba a hundir en unos 10 minutos. El piloto dijo, no te preocupes, viene un helicóptero. Comienza a descender el helicóptero y no teníamos visualización con el buque en emergencia. Teníamos una tormenta que estaba asolando toda la zona del Golfo San Jorge. Y en ese momento prende la luz de aterrizaje y nos encontramos con niebla en el lugar. La embarcación se hundió en cuestión de minutos y lo único que quedaba era actuar. Las maniobras eran realmente difíciles. Una vez arribado a la estación aérea, las víctimas fueron asistidas por el personal de salud. La prefectura salvó nuestras vidas, así que es muy aprecioso a estos géneros. Gracias a todos los involucrados en la errorica operación de rescate. Love you guys and thank you so much.